Hacerles conocer que el día de ayer, mediante nota enviada por nuestro ministro de Desarrollo Rural y Tierra, el ingeniero Remy González Atila, se ha convocado al sector de Freddy Machicado a un diálogo, lastimosamente no se ha podido concretizar. Queremos aclarar los siguientes temas de la prensa. En primer lugar, el viceministerio de Coca ha enviado notas de diálogo juntamente a los demás viceministerios para entablar esa mesa del diálogo, porque la primera excusa que ponían era el gobierno no nos quiere escuchar. Se han mandado tres notas de interactivas, donde al final nos han pedido que sea el ministro de Desarrollo Rural y Tierra quien convoque este diálogo. El ministro ha convocado en dos ocasiones al diálogo y la excusa ha sido que no queremos hablar con Arnold Alanas. El día de ayer se han hecho las invitaciones por separado y a las dos de la tarde se les ha confirmado el lugar del encuentro. Lastimosamente a través de los medios de comunicación nos hemos enterado que no iban a participar de este diálogo. Hemos esperado a partir de las cuatro de la tarde un tiempo prudente, luego nos hemos retirado y en ese sentido hacemos el llamado al sector movilizado del señor Freddy Machicado que le pongan las actitudes, que pensemos en la familia Cocadera y que de una vez nos sentemos a esta mesa de diálogo. Creemos que la mesa del diálogo antes que la marcha es la solución y en ese sentido no nos cansamos de volver a convocar al diálogo y pedirles de una vez hermanos, le pongamos las actitudes y vengamos a esta mesa del diálogo. En ese sentido también hemos tenido solicitudes escritas del sector de Freddy Machicado donde nos indican también que tienen la preocupación del tema de los verificadores y los controles de Dijecoín en el sector de Villa Fátima y Villa del Carmen. Queremos ser bien claros, los funcionarios del Vice Ministerio de Coca y Desarrollo Integral, funcionarios de Dijecoín, van a seguir prestando sus funciones para que el comercio de la coca sea de manera normal y espontánea sin dificultar que los hermanos productores de la hoja de coca puedan realizar la venta de coca en la ciudad de La Paz.